Hoy saldrán las bestias por la noche a bailar Se tendrán en cuenta las distancias de seguridad Todo gira tan rápido y yo tengo ganas de llorar Sé que no me esperas, que en verdad no estoy tan mal Siento que algo aprieta, que me impide respirar Todo gira tan rápido y yo tengo ganas de gritar No quedan más balas, mierda de estado mental Coge aire, estalla, hoy no quiero despertar Todo gira tan rápido y yo tengo ganas de volar No he permitido escuchar las voces que britan en mi interior He respirado en medio de la tormenta y estoy algo mejor No he permitido escuchar las voces que britan en mi interior He respirado en medio de la tormenta y estoy algo mejor Todo gira tan rápido y yo soy mucho más veloz ¡Suscríbete al canal! ¡No he permitido escucharme tan rápido! ¡No he permitido escuchar las voces que britan en mi interior ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.